Esto que ves aquí es el proceso por el cual pasa un cangrejo para crecer. Estos crecen siempre de adentro hacia afuera y tienen que mudar su exoesqueleto para dar pie a esa nueva biomasa que es mayor que la anterior. Cuando la materia interna siente mucha presión del exterior, este exterior acaba por ceder, pudiendo dar pie así a un crecimiento en el individuo. Así que quizás no nos venga mal algo de presión externa para desarrollarnos. ¡Saludos!